Vamos a hacerlo con una mujer Voy a llevar al escenario Estel Rocha, fuerte abrazo para ella Una amiga de la casa Ya también Qué tal, guapa Ha llegado al final Ahí está, eso sí Una foto, Estel Ahora sí Estel, ¿qué onda vas a cantar esta tarde? Adoro Yo también te voy a adorar ahí, viéndote Así que un fuerte aplauso para Estel Y a disfrutarlo Gracias Adoro Adoro La noche Cuando nos conoces Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Vida mía Adoro La forma en que sonríes Y el mundo Y el mundo En que a veces me ríndes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Los adoro Vida mía Y me muero por tenerte escuchándome Cerca, muy cerca de mí Cerca, muy cerca de mí Cual separarme de ti Y es que es mi existencia Mi sentir Eres mi lunar Amarita que mi soy, en mi noche de amor, yo te adoro. Amarita que mi soy, en mi noche de amor, yo te adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios arrojos. Adoro, la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía. Y me muero, por tenerte, dejo de tu vida, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti. Si eres, crees, mi existencia de mi sentir, y en mi luna y también mi sol. Y en mi noche de amor, yo te adoro. Oh, vida, vida, me. Ahí estamos, un aplauso total, Esther. Gracias a ti, Esther.